¡Suscríbete al canal! Los derechos de libertad sindical tienen tres pilares fundamentales, que son el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho a huelga. El derecho de asociación es un derecho que pudiéramos decir proscrito para los trabajadores colombianos. La tasa de sindicalización en Colombia alcanza el 4%, es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo ese porcentaje logra sindicalizarse. Y esto muestra que hay una cultura trisindical en nuestro país. A los trabajadores que deciden organizarse en sindicatos se les persiguen, y a los que no se les persigue se les cohibe de manera legal y acontractual de pertenecer a organizaciones sindicales. En 1997, la empresa de energía eléctrica de Bogotá se privatizó, y desde entonces, los trabajadores han sido contratados a través de múltiples empresas que prestan servicios a Codensa, empresa privada que hoy presta el servicio público de energía eléctrica en el centro del país. La tercerización o subcontratación del empleo hace que la mayoría de los trabajadores sean temporales, razón por la cual perdieron los mínimos derechos laborales. No hay estabilidad, los salarios disminuyeron, las jornadas laborales exceden a las fijadas por la ley, la accidentalidad aumentó de manera dramática, la seguridad industrial, la protección a los trabajadores enfermos por causa de su actividad laboral, y otras garantías desaparecieron o se prestan de manera deficiente. Los trabajadores tercerizados para ejercer su derecho de asociación y de libertad sindical crearon el sindicato Sinderredes, organización que ha sufrido una dura persecución por parte de Codensa y de las demás empresas del sector. El concurso del Ministerio del Trabajo para que la violación al derecho de libertad sindical ocurra ha sido evidente. Los trabajadores del sector eléctrico hemos asistido a la persecución que estas empresas ejercen sobre los trabajadores, sobre sus organizaciones. Hoy puede que no se esté asesinando el grueso de dirigentes sindicales, pero se está aniquilando a las organizaciones sindicales por otros medios, por medios de no permitir garantías como permiso, derecho de reunión, derechos que ya venían superados por la manera como el derecho a la huelga, hoy se prohíbe tajantemente. En enero de 2018, los trabajadores de la empresa pública Aguas de Bogotá se vieron obligados a declarar el cese de actividades ante la liquidación de la empresa y el inminente despido de 3.700 trabajadores. El día 31 de enero usted nos mandó el ESMAT. Eso es lo que manda hacer el doctor Peñalosa. Está echando agua. La porquería que nos manda hacer y mire, mire cómo tienen a nuestros compañeros allá. Nos mandó a la fuerza pública para que nos sacaran de la base a la fuerza. Más de 17 trabajadores salieron heridos. ¡Sin goya! ¡Sin goya! ¡Sin goya! Hoy día, cualquier conflicto laboral es catalogado de conflicto de orden público y de inmediato es militarizado. O bien por la vía del ESMAT, que se convirtió en una fuerza policial asesina, que usa desmedidamente y desproporcionalmente la fuerza. Y, en algunos casos, para defender los intereses de una multinacional, en concreto Pacífico y Rubiales, el Ejército impide que los trabajadores y las comunidades desarrollen acciones de protesta reclamando derechos constitucionales. Conflictos que en cualquier parte del mundo resuelve un gobierno o un patrono. Pero aquí lo resuelve es el cuerpo policial. La creación de la empresa pública en 2012 permitió que los trabajadores que recogen las basuras en Bogotá fueran contratados formalmente, dándose un paso importante para poner fin a la tercerización. Esta empresa nació para dignificar a los trabajadores. Lo que quiero decir exactamente es que se acababa la tercerización y sus trabajadores quedarían vinculados directamente con la empresa. Pero no le gusta a usted, señor Enrique Peñalosa, porque a usted le gusta tercerizar todo, acabar todo, vendérselo a los privados. Los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura que se llama el contrato laboral. Y ahí, bien que mal, hay unas garantías de carácter legal y a veces de carácter convencional cuando se accede al derecho a negociación colectiva. Esa figura de contrato laboral ha ido desapareciendo, se ha ido desfigurando por muchos recursos que tienen que ver con tercerización laboral y con desregularización laboral, en la que simplemente usted, por una orden de prestación de servicios o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, usted vende su fuerza laboral. En condiciones, algunas de ellas infrahumanas, como las del teletrabajo o las condiciones en que se encuentran trabajadores del sector textil en varias partes de nuestro país, del sector agrario en varias partes de nuestro país, donde ni siquiera se le reconocen salarios mínimos. Aunque la empresa presentaba un buen balance en sus finanzas y una buena gestión en la prestación del servicio público de recolección de basuras, los intereses privados se impusieron. Esta empresa fue creada en el año 2012 para bajarle a las tarifas y le bajaron un 14%, y actualmente ese 14% se sostiene. Pero no le gusta a usted, señor Enrique Peñalosa, porque Bogotá para unos pocos, para ustedes. Una vez comiencen los nuevos consorcios a trabajar o a prestar el servicio, a partir del 12, ustedes se acordarán que las tarifas van a subir. Lo privado no paga, lo público sí. ¿Qué es lo que se llama? Los trabajadores de comunicaciones, es decir, de la empresa de teléfonos de Bogotá y el de los trabajadores de aguas de Bogotá. Ese grupo de trabajadores ha hecho una defensa de la telefonía y el agua como bienes públicos a los que todo ciudadano debería tener acceso y derecho y la preservación de la entidad prestadora del servicio, es decir, de la empresa como un bien público. Como esto se ha preservado así, obviamente las administraciones, especialmente esta administración del señor Peñalosa, no ve con buenos ojos y ha iniciado todo un proceso de persecución y judicialización contra este grupo de trabajadores que, digamos, han liderado todo el proceso. El Tribunal Superior de Bogotá declaró la ilegalidad del cese de actividades de los trabajadores de aguas de Bogotá y organismos de investigación del Estado han iniciado procesos penales en contra de algunos trabajadores que participaron en las jornadas de paro acusándolos de sabotaje. En el año 2013 ingresa una flota de vehículos de marca Daewoo. Daewoo pasa dos oficios prácticamente rogándole a la empresa Aguas de Bogotá que les dejaran prestar el servicio de mantenimiento, el cual estaba inmerso en las garantías de estos vehículos. Ellos hacen caso omiso de tal manera que dejan que cumplan 70.000 kilómetros estos vehículos sin hacerles el primer cambio de aceite. En la base de la 68 más o menos 120 vehículos. En la alemana otro tanto. En un parqueadero de la Aurora otro tanto. Y si ustedes fueran a verificar estos carros ya no sirven para nada. Hoy en día nos quieren achacar el daño de estos vehículos. La persecución y judicialización de los trabajadores ha sido una constante en la historia colombiana. Dos ejemplos constituyen una pequeña muestra. En 1992, 11 trabajadores de Telecom fueron encarcelados para impedir que su lucha detuviera el proceso de privatización de la empresa. Los acusaron de sabotaje. El otro ejemplo es el de los trabajadores de Ecopetrol que desde la creación de su organización sindical en los años 20 del siglo pasado han sido perseguidos por luchar para que el petróleo sea de los colombianos y la empresa estatal no se privatice. En el año 2001 se ha asesinado a Orizara Marrú. El día que lo secuestran los paramilitares había un foro en Cartagena para empezar a discutir el futuro de la refinería de Cartagena. Y los trabajadores llevábamos una propuesta de modernización de esa refinería. Y eso le costó la vida a Ori. Es decir, a Ori los industriales, confesados por Mancuso, pagan 100 millones de pesos para que los secuestren, torturen y asesinen. Y mandan una señal de que el plan de privatización de la refinería iba porque iba. Y hoy día se consumó, digámoslo así. Constituyeron una empresa por fuera de Ecopetrol, pero dentro de las instalaciones de Ecopetrol y al servicio de un capital privado. Pero lo más injusto es que los trabajadores y dirigentes sindicales que fueron judicializados en ese entonces están siendo procesados y despedidos de la empresa. Como el caso de Wilmer Hernández, Joaquín Padilla, el caso de Rodolfo Vecino, por citar algunos nombres, que se les persigue abiertamente, ¿cierto? Estos tres ejemplos, Reficar, ETB, Empresa Aguas de Bogotá, muestran que es una disputa de poder, del establecimiento alineado con unos intereses macroeconómicos y un grupo de trabajadores y ciudadanos que se pelean a la defensa de lo público. A la judicialización, la prisión, los despidos y a la desaparición de las organizaciones sindicales, se suma el asesinato de los trabajadores. En los dos últimos años, en pleno proceso de negociación entre las FARC y el Estado, se ha desatado una ola de asesinatos contra la dirigencia social en Colombia. La creciente presencia paramilitar en varios territorios del país ha dejado a muchos trabajadores muertos. El año pasado asesinaron 252 líderes sociales en el país. Durante el gobierno Santos se han asesinado 160 dirigentes sindicales, es decir, hay 20 dirigentes sindicales asesinados por año en promedio en el gobierno Santos. Impunidad por encima del 90%. Esto ligado a un consolidado histórico de los últimos 40 años de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales con índices de impunidad por encima del 90% también en términos generales. El gobierno ha venido desmontando las medidas de protección que tenía a través de la ONP, ha venido calificando y recalificando el nivel de riesgo de los dirigentes sindicales, ha creado una serie de modificaciones a los decretos que regulan la seguridad y eso ha llevado a no solo a la disminución del número de dirigentes protegidos, sino que ni siquiera los representantes de derechos humanos que teníamos acceso al escenario donde se discutía la protección de los dirigentes, hoy no podemos acceder a ese escenario. En este momento hay más de 30 querellas instauradas en el ministerio, muy pocas se han resuelto, son querellas desde el sindicato hacia las distintas empresas del sector eléctrico, empresas como Codensa, Engesa, Electrificadora de Cundinamarca, empresas que se niegan a negociar el pliego de peticiones del sindicato con el único argumento que ahí ya existe una convención, que ahí existe un sindicato mayoritario. Los trabajadores acá se plantea, no se pueden organizar a parte del sindicato que ellos reconocen como es Intralecol. El derecho a negociación es muy complicado en Colombia, solo hasta hace seis años el sector estatal pudo acceder a negociación de carácter colectivo. Ligado a eso, hay una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado, ejemplo, el tema del sector estatal, pudimos evidenciar que los pliegos de 2013-2015 tienen un incumplimiento de cerca del 60%, especialmente en lo que tiene que ver con alcances de cubrimiento de nómina en el sector como tal, y el tema de nivelación salarial. Y lo mismo pasa con FECODE, cuyos últimos dos acuerdos tienen un incumplimiento de cerca del 80%, por eso la reacción de FECODE de convocar un paro a este nuevo año. La política a nivel mundial es de atacar el derecho de libertad sindical. Lo vemos en días pasados, cómo se delegitima la justa lucha de los trabajadores de Avianca y cómo desafortunadamente todo el aparato estatal funciona para tal fin. Y el derecho a huelga, pues, es un derecho que se ha venido discutiendo su legalidad a nivel internacional. Yo quiero resaltar esto porque en la OIT los empresarios y los gobiernos, que son dos de las terceras partes que asisten junto con los trabajadores a la conferencia, están buscando un acuerdo empresarial y gobierno para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Y en Colombia, el caso evidente es el caso de los trabajadores de Avianca, quienes inician un proceso de negociación, proceso de negociación que fue maltratado por buen sector de la prensa colombiana y que posteriormente se legitima y se declara ilegal el ejercicio y el derecho de huelga, ¿cierto? Inclusive con actos de prejuzgamiento, como el de la señora ministra del Trabajo, que sale a catalogar como ilegal el conflicto antes de que un juez, quien es la persona titular de derecho para pronunciarse, lo hubiese hecho. Y hoy día, el señor Efra Mois, presidente de la compañía, decidió cancelar los contratos de estos trabajadores. Entre otras cosas, uno de los miembros de la Junta Directiva es el señor Isaac Yanovich, recordado por ser el presidente de Ecopetrol de la huelga del 2004, el despido de más de 250 trabajadores, y es el principal asesor del señor Efra Mois en Avianca. Entonces, ¿qué se podía esperar? Pues dos aliados del capital aplicando la misma receta. Declarar ilegal una huelga y despedir trabajadores. En Avianca no hay espacio para los líderes del paro. Es un verdadero campo de exterminio, como hemos dicho desde el comienzo. Lamentamos mucho que no se hayan defendido las garantías que tenemos los colombianos, en este caso los pilotos, para estos procesos. Vemos cómo hay montaje de pruebas, cómo se cambian los cargos, cómo hay, es una verdadera lista, que independientemente si tiene o no la capacidad de desmentir las acusaciones, simplemente se ejecuta la orden de arriba. Tenemos, por ejemplo, un caso también vergonzoso, que de ocho mujeres que han sido disciplinadas, siete han sido despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante esas actividades, y Avianca las despide por haber participado en la huelga. Ante la violación sistemática de los derechos humanos, y en particular al derecho de libertad sindical, Naciones Unidas ha convocado al empresariado mundial para que de manera voluntaria se sume a las recomendaciones del Pacto Global para las Empresas. El pacto tiene diez recomendaciones básicas. Una de ellas es la de respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Esto tiene un problema y es que es autorregulatorio, es decir, las empresas se autoevalúan con una metodología que ellos mismos diseñan y se califican. Entonces, obviamente las empresas se califican bien. Entonces hay una disputa, hay un grupo importante a nivel mundial planteándose que esto tiene que cambiar, que las empresas deben pasar de su marco normativo voluntario a un marco normativo de responsabilidad. En Naciones Unidas se logra un consenso finalmente y se conforma una cosa que se conoce como el Grupo Ecuador y se está trabajando un convenio en el seno de Naciones Unidas para que las empresas respondan por violaciones de derechos humanos de todo tipo en el mundo. Y especialmente en lo que se conoce como la cadena de suministro, es decir, las acciones que hacen extraterritorialmente. Eso va bien adelantado, nosotros estamos ahí ayudando mucho en eso y haciendo documentación, denuncia, en fin. Entonces, esto lo cito para contextualizar el poder que tienen las empresas y las corporaciones multinacionales en Colombia. Hoy más que nunca los derechos de libertad sindical deben ser reivindicados en este país. Hoy más que nunca en un tiempo de paz, los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos tiene mayor importancia. Nosotros creemos que es en la calle donde hay la posibilidad alrededor de la movilización social. Digamos, en un congreso que no favorece a las mayorías colombianas, sino que favorece a unos intereses politiqueros, pues obviamente ahí el panorama es bastante complejo para los trabajadores. Que no se sigan violando los derechos y garantías de los trabajadores. Porque las condiciones laborales acá son de tercerización, porque aquí la mayoría de la gente somos subcontratados o contratados por prestación de servicios, porque los sindicatos y los que están vinculados laboralmente son la inmensa minoría y son los que marchen acá. Y nosotros que somos la inmensa mayoría, no estamos acá marchando y somos los que estamos sufriendo el tema de la tercerización, donde no tenemos vinculación laboral, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos vacaciones, nada de eso. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.